Ya no queda valor para mirarnos de nuevo Y pedirnos perdón por todo el daño que nos hemos hecho No lo puedo creer que ha sido de aquellos momentos Cuando no existía el miedo, cuando los besos eran eternos Pasa el tiempo y yo lo olvido Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a deshoras Conmigo una mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido, vuelve conmigo Dime si eres capaz de rechazar nuestro pasado Y de borrar nuestras caricias y que de mí ya te has cansado Y que ya no me quieres, que no has sentido tus abrazos Que ha sido todo mentira, que no darías por mí la vida Pasa el tiempo y yo lo olvido Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a deshoras Conmigo una mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido, vuelve conmigo Sé que no puedes negar que sientes algo por mí Sabes que entrego mi vida, lo doy todo por ti Quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a deshoras Conmigo una mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido, vuelve conmigo Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a deshoras Conmigo una mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a deshoras Conmigo una mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido Vuelve conmigo No te olvido, no te olvido que se le danén Gracias por ver el video.